¿Cómo surgió la posibilidad de venir aquí si tú estabas ya en el mercado y la posibilidad de venir a Granada finalmente? Bueno, como toda la gente lo sabe, estaba en Grecia, estaba a jugar y bueno, tenía siempre la ilusión de volver a España para jugar y ya que la iglesia no es tan competitiva como yo procuro y como me gusta estar en el fútbol, que es competir todos los días, trabajar lo máximo para estar bien y jugar y demostrar toda mi calidad de juego. Y de verdad que cuando me llamaron de Granada abrí las puertas a la comunicación y al diálogo para poder venir acá. Y desde el primer momento que hablamos me quedé en mi cabeza que quería venir. Entonces después fue todo de una manera muy rápida, muy dolorosa, dos días complicados de llamadas, papeles y desvinculaciones. Lo más importante es que estoy aquí y agradecer a todos los presidentes como el director de deportivo que hicieron un excelente trabajo conmigo para poder venir aquí y intentar aportar con mi experiencia, con mi visión de fútbol, con mi calidad de juego y un poco de lideranza, poder aportar algo para la equipo para lograr nuestros objetivos, que es la manutención, jugar bien y ganar y dar muchas alegrías a estos aficionados. Ricardo, ¿eres consciente del equipo al primer y de la situación en la que está ahora mismo en la clasificación? Sí, pero los futbolistas tienen que acreditar. Yo para venir aquí, vine aquí para acreditar y acredito que Granada va a hacerlo bien ahora en la segunda mitad de la temporada y que vamos a lograr el objetivo. El objetivo es jugar bien, jugar en casa, ganar y la manutención. Ricardo, Alberto Flores de la cadena C, salías de una lesión hace poco en el entrenamiento físicamente bien. ¿Crees que puedes llegar para aportar desde, por ejemplo, este fin de semana? ¿Vas a necesitar más tiempo? No, yo ya jugué la última semana, hice tres partidos. Por eso, físicamente estoy bien. La lesión fue una corrección, porque fue un golpe de un tobillo que me metió a daño. Normalmente soy yo que doy. Esta vez fue algo inverso, pero bueno, estoy bien. Físicamente estoy muy bien, me gusta trabajar. Y bueno, ahora lo más importante es el trabajo con los compañeros, los métodos de entrenador, saber lo que quieren, las ideas, la filosofía, la estrategia de juego. Todo eso va a aportar el conocimiento de los compañeros, que para mí es muy importante para poder liderar y saber qué movimentación se nega en el campo, ¿sabes? Mas pienso que eso es, como hoy, el entrenamiento fue alargado, y mañana más, y tenemos tiempo hasta domingo. Ahora, yo estoy preparado más, quien decide es el entrenador. Yo estoy aquí para dar lo mejor y le intentaré ayudar lo máximo que pueda. Claro. La directora de la agencia EFE, bienvenido Ricardo. Gracias. Hablaron el presidente de la palabra líder, liderado. ¿Tú estás dispuesto a ser el líder de este equipo? ¿Ya desde el primer entrenamiento se ha visto hablar, dar órdenes? Hace parte de mi personalidad. Yo no puedo decir qué voy a hacer si no lo siento y si no lo hago. Yo pienso que la gente, cuando me ha pasado en el fútbol, sabe cómo soy. No me gusta mucho hablar de mí, me gusta estar tranquilo y trabajar. Ahora, toda la gente sabe que estuve cuatro años en Valencia, fui que uno de los capitanes y, bueno, cuando tienes que dar la cara, tienes que dar. Y es así que tienes que defender tu escudo, como ven aquí a defender la Granada hasta la muerte. ¿Cómo ha sido tu primera sensación en el entrenamiento con el equipo, el entrenador y todos los compañeros? De verdad que desde ayer me recibieron muy bien con conocer esa estructura fenomenal para trabajar, para mejorar y para tener una familia unida, como el presidente habló, que es una familia, gente humilde y, bueno, encantado con las instalaciones, con las personas y con toda la estructura del club. De verdad que estoy muy encantado de venir aquí y solo quiero estar a top, estar bien y poder ayudar a lo máximo. De verdad que no hablé con él porque hasta tener todo hecho, no quería comentar a nadie porque se podía pasar algo. Sabes que cuando es el último día de inscripción es muy complicado, papeles para Grecia y Grecia no habla muy bien y los papeles son complicados. Yo no quería tener la ilusión de venir y después, mira, no voy. Entonces prefiero me dar con él aquí, hablarmos. Me estoy enseñando a todos los compañeros, hablando de la gente, cómo tenemos que hacer, las reglas que tenemos aquí. Y bueno, es importante tener un compañero que es de selección y una persona que es a mí familiar porque me doy muy bien con él. Debido a que jugamos contra, pero en la selección estamos juntos y, bueno, más de uno para ayudar, a mí es más rápida integración en la plantilla y en el club. ¿Cómo ves que el debut, o el que se crea que sea el debut del primer partido sea contra el Real Madrid, nada más? Es fenomenal. Para mí, buenísimo. Conheço muy bien Madrid, tengo compañeros ahí, colegas. Y bueno, un partido de esos que a todos los jugadores les gusta jugar. Y a mí, cuando me hablaron que el primer Real Madrid y el tercero Valencia está perfecto. Por eso vamos a trabajar con lo máximo de ilusión y estar a top. Eso quiero estar. ¡Gracias!